Shopinistas mías, miren ya tengo mi primer regalo de madres de Pandora, cursera gratis, gracias esposo, con la compra de 150 dólares en adelante, te regalan otra cursera, te voy a dejar el link aquí ahora mismo para que aproveches porque te voy a dar un secreto shoppingista, lo que hizo mi esposo fue que compró online y vinimos a recogerlo aquí en persona a la tienda y así aseguramos la mercancía, nos vamos a la segura de que mira, ya está reservado para mí o para ti. Exacto, y se evita la fila y usted sabe que siempre está, hay mucha gente, hay mucho volumen de personas, así que ese paso shoppingista es bien importante. ¿Compras online? Ay, ¿quieren ver los sets que hay que tienen 20%? Los van a ver en el enlace, los pueden comprar online, los pueden recibir por correo o los vienen y los recogen gratis en la tienda más cercana de todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y les voy a enseñar la pulsera que me regalaron. ¿Quieren verla? ¿Sí o no? De hecho, compártelo este live a tus familiares para que sepan que tú quieres que te regalen de esta promoción de Pandora o si tú vas a regalar, este es el momento de hacerlo a tiempo. No esperes a que se agoten las pulseras gratis, dos por uno, no se pone mejor que esto, bueno, se pone mejor que esto porque tienes 20% adicional en unos sets específicos que te voy a enseñar y en adición en el website vas a ver que te dan un 10% al registrarte en el newsletter, así que eso es otro secreto shoppingista. Ah, ¿lo sabías tú? ¿O lo estás aprendiendo aquí gracias? Yo no lo sabía. ¿Viste? Hasta ellos los, mira, hasta ellos los hacemos shoppingistas porque esto es para hombres y para mujeres, para toda la familia. En serio, no lo sabía. Bueno, vamos a enseñarles cuál fue la pulsera que me regalaron. Amor, enséñales cuál fue la que me regalaste, fue la del corazón. Bueno, todas tienen corazón, pero esta fue la que me compró con un 20% es un set con la cajita bien linda. ¿Les puedes enseñar la cajita? Please, que está aquí adentro. Ay, estoy emocionada, me vuelvo loca. La cajita dice mom, mamá, mamá. Ay, qué lindo, tiene diferentes idiomas. Exacto, lo tienen en diferentes idiomas, ya tienen el detalle. Ay, caramba. Ya tienen el empaque listo para dárselo a... Vamos a ver qué hay aquí. ¿Quién le vaya a regalar? Hola, Eddie, el link que está pinchado aquí va a estar encima del video también. Así que ahí lo debes estar viendo. Aprovecha las promociones y los tips shoppingistas que te di. Mira, compramos esta con un 20% y ya trae el charm. El charm está aquí. Miren qué linda. Tiene el charm y tiene un mensaje también que dice... ¿Qué dice? You are the heart of my family. No, you are the heart of the family. Y el rose gold, que me encanta combinar plateado con rose gold. Si no me equivoco, dice mom. Este que está aquí. Vamos a ver. Vueltealo por ahí. Dice Pandora en otro lado. Ay, tiene mi corazoncito. Vueltealo. Y ahí está eso. Bien lindo. Bien chiquitito, dice mom. Y la de arriba es la que me regalaron con la compra, ¿verdad? La que me regalaron con la compra que me hizo mi esposo. Enseñale el charm, baby. Le añadimos este charm de mariposas porque a mí me encantan las mariposas que representan para mí lo que es la evolución, la transformación, la libertad del crecimiento de oruga a crisálida hasta mariposas como somos, ¿verdad? Como les enseño a mis choconistas VIP a hacer también. Mira, una en su clase. One of a kind. ¿Qué les parece eso? Y esta, miren, esto trae pantallitas. Vienen las pantallitas de la mariposa. Pero miren qué bella la que me regalaron. Ahora, si compras $325 o más, te regalan la pulsera que es color rose gold. Ahí está el link pinchado y va a estar encima del video. Miren, esta es la pulsera que te compran, perdón, que te regalan si compras $325 en adelante. ¿Qué te parece? Hola Tamara, espero que estés muy bien. Eso se, ellos verifican ahí en el carrito, en el checkout. Ok, les preguntamos, ¿quieren ver adentro otros charms? ¿Quieren ver otros sets que van a encontrar en el enlace que tienen 20%? Acuérdense que hay un 10% cuando tú te registras al Pandora Club, cuando te registras por correo electrónico. ¿Quieren? ¿Sí o no? Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Es el Elizabeth, dice que ya aprovechó la oferta. Muy bien. Y gracias a las que me han enviado su testimonio, que también aprovecharon esta promoción conmigo. Gracias, gracias, gracias por permitirnos servirles. Usted sabe que esta es mi pasión. Me encanta ver sus testimonios, sus resultados, así que por favor no se olviden de mí cuando le lleguen sus compras online hechas con la chopinista. Stephanie Lee, la única, originada, auténtica, todo lo demás, la chopinista. No hay más nadie, no se equivocan. Sí, bueno, tengo a mi chopinista, pero con su propia marca. Bueno, claro, sí, sí. Ah, ok. Que también las enseño a ganar así. Bueno, vamos a hacerle tour. Listo. Para que vean otros sets. Miren aquí. Que los van a ver en el link. Miren, esta, este, esta pulsera, 119. Miren qué bonita. Esta la van a ver ahí en el link. Esta, esta que es color rose gold. Tiene el árbol de la vida. Esta está en 176. Ahora sí, de pronto está buscando aretes con cadenita. Es esa que está ahí, 132. Miren, esto está espectacular. Acuérdate que te regalan la pulsera plateada, la de plata, la de plata, con tu compra de 150 más. Esta fue la que, la que me regaló mi esposo. 164. Ya tiene su charm. Más tiene estos dos broches aquí, como pueden ver. Está este otro set en 230. Y trae sus aretes con su cadena, bien bonita. Estos tienen 20% en 20%. Acuérdate que con el link que te puse, también puedes registrarte en Pandora Club para el 10% adicional. Miren, acá abajo hay otras. Esta está en 170. Esta está en 300. 260. Acá tenemos esta en 245. Esto tenemos 255. Allá están 230. ¿Qué te parece? Entonces, para las que son fans de Marvel, miren esta colección. Mira. El enlace te tiene que llevar, te debe llevar directamente a hacer tu compra online. Miren esta de Marvel, 430, el set completo. Mira los charms, 60 dólares, 60. 60. Y en Pandora también pueden comprar oro de 14 kilates, miren. Ahí les voy a enseñar. Es el primer link y el otro link es para registrarte y recibir mis notificaciones. Mira, todo esto es nuevo, 14 kilates, comenzando en 250. Miren qué bella está esta. Hola, hola, Marlene. También en el muro de mi Facebook Fans Page, yo puse estas promociones con los links directos. Ah, abrazos para ti también, Elizabeth. Un placer servirles. Miren qué hermosas. Miren esta. ¿Quiénes son fans de Rose Gold y de Violeta? Miren qué linda. Desde 565. Estas son 375. Así que taguea y dile, hey, por ahí tienes ideas para que me regales en este próximo día especial. Esta es desde 120. Acá, mira, desde 35. Mira los charms. Ay, esta es hermosa. Nosotros les regalamos a mi suegra. La tortuguita, bien linda. Y les regalamos, si no me equivoco, una estrellita de mar. Miren qué linda. A nosotras que nos encanta el tropicaleo. Mira aquí, comenzando en 75. Y esta, comenzando en 200. Miren qué belleza. Esta es hermosa. Bien así, bien mar, bien caribe, bien tropical. Me fascina. Esta es mi favorita. De mis favoritas y las mariposas. Aquí mira los charms. 45. Delfín. Acá tienes este. Ahí en el link vas a poder acceder a todo. Acá tienes ya una combinación hecha. 555. Miren esta, 1520. Esta es como para... Esto es que... Déjame ver. Estos son como unas copitas para recién casadas. Con el árbol de la vida y la familia. Ay, qué chévere. Ricardo aprovechó la promoción que terminó. Eso es bien importante. Gracias por recordarlo. Que hay... Esto es mientras... Obviamente, mientras dure. Y es ahora mismo la promoción. Quiere decir que si te da el bañacho, Quiero ver. Pues ya sabes que es. Ahora mismo que está esta promoción. Mientras dure lo de la pulsera gratis. Miren acá esta. Desde 115. Acá desde 65. O sea, ellos te van poniendo el desde. Para que tú vayas teniendo la idea. Ay, estas pulseras son bien bonitas. Miren como de princesas. Princesas. Reina. Miren esta. 170. Más coronitas. Esto aquí está alborotado. Ya la gente está comprando tempranito. A tiempo. Mira. Desde 125. Mira estas. Ahí está. Miren esta que bella. Desde 150. Acá están estas. Ay, miren esa verde. Si la llegan a mi soya. Sortijas. ¿Compran ustedes sortijas? Míralas aquí. Las sortijas. Recuerden que todo lo que yo les comparto. ¿Verdad? Todas las promociones que yo les comparto. Son reales. Originales. Es auténticas. Nada es imitación. Ni es este. Réplica. Todo es original. Directo con la marca. ¿Verdad? Que estoy asociada. Para que tengan esa confianza. De que. Están comprando. Oficialmente. Oficialmente con la marca. A través de mí. Miren. Esta es por aquí. Y cualquier asunto. Servicio al cliente. Es directamente con el comercio reconocido. Con su marca favorita. Miren que bella. Y gracias a todas las que. Han enviado sus testimonios. Miren. Desde 45. Que bello este. Wow. Este está lindo. Este está bello, bello, bello. Miren que hermosura. Mira. Lindo, lindo, lindo. Mira que lindo. Vamos a ver acá. Más charms. Ah. Estas son para que no se te abra la pulsera. Si eres así como yo. Media brusca. Ah. ¿Qué es esto? Como un pajarito. Mira así. Hay de cumpleaños. Para dar un mensaje especial. Volví. Me quedé sin señal allá. Miren esta otra para las mamás. Qué linda. Mira. Mom and daughter. Mira esta otra. Ahí tienen ideas para que hagan sus combinaciones personalizadas y favoritas. Miren acá esta. De 125 a 290. Esa está bella también. ¿Qué te parece? Miren esta. Linda. Le dice lucky to have you. Mira desde 55. Van a ver todo en el link que les dejé. Mira los sets aquí también. Ah. La que yo tengo es esta. Mira esta. Acá hay pantallas. Las pantallas. Mira. Vienen de madres también. Y cuando lo añadas en el carrito. Te va a dar. Cuando llegues a 150. Te va a salir el pop-up. Para que añadas la fusera gratis. Y si son los 325. Si no me todo. Te va a dar la opción para añadir la que es Rose Gold. Así que. Mire. Ahí está. Esta es hermosa. Para tener ese momento. Así que. Este fue el Shopinista Tour. Para recordarles. Las promociones que les he estado compartiendo. En mis redes sociales. En mis plataformas digitales. Les dejé el enlace aquí pinchado. También están encima. Está el link directo. Para que aproveches estas promociones. Acuérdate. 20% los gift sets. Que vas a ir directo a los gift sets. Te dan 10% a registrarte en newsletter. En el Pandora Club. Tienes la pulsera gratis. De acuerdo a tu compra. De 150. O de 325. Ajá. Y entonces. Podrías recoger gratis en la tienda. O podrías aplicar para envío gratis. Así que. Me dejan saber. Me envían su testimonio. Me cuentan. Que tal les pareció. Como ya. Me los han estado empezando a enviar. Gracias por comprar online con su Shopinista. Para comprar mejor. Por ganar mucho más. Cosar. Eh, 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 eh. En todos los Estados Unidos. Y Puerto Rico. Mi Puerto Rico lindo. Muchas bendiciones. Voy a estar esperando su testimonio. Me cuentan cómo les va. Bye, bye. Mira, mira. Mira, mira, mira. Bye. Bye.